Yo, funky, underbuck Eh, 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 ey, ey Hoy me levanté mirando la televisión Y no pude creer lo que estuve ante mi vista Un raperro hablaba de drogadicción Y de perversión encima de una pista Yo, yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me alarmo y no puedo creerlo Antes pensé reprenderlo Pero intenté comprenderlo Si yo fuera secular lo haría Cantaría de pornografía Quizás sí, sí, sí lo haría Y miles de copias vendería Y mi vieja, ¿qué pensaría? ¿Cómo ella se sentiría? Y mis hijos me escucharían ¡Qué interesante teoría! Aprendí que no debo atacar Que debo amar para poder llegar A una juventud que no quiere escuchar Que quiere beber, fumar y canquear Que mi lucha no es contra ellos Es lo que está dentro de ellos Por eso siempre pongo el sello Y hasta tan siempre lo atrope Underbuck, te saliste del tema No, tranquilo, te explico el problema Es que Dios no ha olvidado el sistema En su tiempo él va a traer la rema Así que rema demonios Que mi Dios tiene el domino Yo no tengo un condomino Con Cristo en mi matrimonio Yo no tengo un patrocinio Y con Cristo me alineo Te puedo aplastar como la tala de aluminio No ha perdido que un eterno en la casa Aquí ven pa' acá papi Pa' que afinquen la pi Aquí no usamos doble como Jackie Picamos demonios como un pastel de Riyaki Mis canciones no pasaban la barda Creo que no llegaban Ni en la primera yarda A veces yo decía Dios si se tarda Pero sorpresa Funky me respalda Ya se acabo Un saludo a Gabo Un saludo a los que no hacen Esta música por chavo Un saludo a todos los nuevos Que no creen en su llamado Confía en Jesús Él está de tu lado Al lado azorrado Pero no ha llegado Lo hiciste con fe Pues ya fue decretado Lo dice Underbox Del Consejo de Estado Fui menospreciado Y Dios me ha premiado Golpeado más no derribado Arribado mi fe De su amor derribado Pregúntale a Peter Solcero pecado Pecado en lealtad Facultad y dotado Tratado grabado Paral agobiado Copiado del cielo a tu oído Entregado Este es mi legado Jesús me ha abogado Entregado a la muerte Como vil ganado No ando en esa Jesús me acompaña A un concierto Una campaña No celebraré con